Con éxito se llevó a cabo en Tuluá el segundo festival familiar organizado por una fundación social que apoya a familias emprendedoras con ideas de negocios radicadas en la villa de Céspedes. A través de la fundación Mujer Enamora se llevó a cabo en Tuluá el segundo festival familiar. Este festival familiar consiste en poderle dar la oportunidad a emprendedores, en especial a las emprendedoras de nuestro programa que se llama Mujer Emprendedora Enamora, que tenemos en la fundación desde el año pasado. Acá tenemos artesanías, tenemos gastronomía, tenemos mascotas y muchas otras cosas más que las emprendedoras madres cabeza de hogar elaborado para poderle brindar una oportunidad a la comunidad. A un costado del gimnasio del Pacífico se dieron cita a mujeres emprendedoras y exitosas, quienes dieron a conocer a los tuluños sus ideas de negocio. Realmente la mayoría son de aquí de Tuluá, tenemos dos participantes que vienen de Trujillo de visita, que son emprendedores que han estado trabajando conmigo en este proceso, pero la mayoría son de Tuluá. La idea es de que esa sea una oportunidad para los tuluños, en especial las mujeres tuluñas que tienen sus ideas de negocio. Durante este festival se realizó además una brigada canina y de adopción responsable de mascotas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.